¿Qué es la ofrenda? También se trate de la persona que falleció antes del primero y dos de noviembre, es como la gente, sus familiares y sus seres queridos llegan de visita con un chiquihuitel cual está lleno de fruta, de pan y de flores. Vamos a acercarnos un poquito más, esta es una de las tradiciones más importantes del estado de Tlaxcala, podemos ver prácticamente una pared llena, conformada por chiquihuites. Vamos con la tía Chabela, les vamos a hacer una panorámica. Tía Chabela, si nos explica qué es la primera ofrenda. Bueno, la primera ofrenda está acostumbrada aquí en el pueblo, es traer este chiquihuit de fruta, de pan, de flores, su cera. Así nos enseñaron a los abuelitos, a la primera ofrenda se tiene que traer su chiquihuit y su fruta. Mi cuñada Josefa que falleció y la primera ofrenda que se da o se hace, se hace Josefa Sánchez de Garza. ¿A qué edad falleció? Pues la verdad no. ¿De qué edad se fue tu mamá? 67 años. 67 años. Entonces, pues así se hace comida, se le da a la persona que trae la ofrenda, porque aquí decimos la ofrenda, ¿no? Se le da a su comida, sus tamales, sus tortillas. ¿Cómo cuánta gente han recibido en estos dos días? Pues unas 500, más o menos, porque pues a veces no llevamos la cuenta cuántas personas, pero más o menos. ¿Doña Josefa era muy querida en el pueblo? Sí, sí, era muy querida del pueblo, mucha gente lo quiso, y pues pan, naranja, plátano, guayaba, manzana, flores y sucera. Aquí estamos viendo lo mismo, pan, su caña, manzana, plátano, guayaba. Todo. Traen sus ceras. Sus cera, sus flores. Ahí vemos higos. Ah, sus dulces le pusieron a toda la familia. Su familia de ella le puso eso. Lo que ella comía, lo que ella se le antojaba, pues es el que le prepararon y le pusieron ahí. Vemos chayotes, higos. Su cafecito. Su café, su refresco. Su pulque, su cerveza, su coca. Todo lo que le gustaba le pusieron. Todo lo que le gustaba. Vamos a hacer un acercamiento. También se pone su cazuela de mole con carne, sus tortillas, sus tamales. Sí hubo palanqueta. Sí hubo palanqueta. Ah, sí, ahí está. Vamos a hacer un acercamiento más para ver. Sí, ahí está mi palanqueta. La jalea. La jalea. La jalea. La jalea y su palanqueta. ¿Molita también? Sí, ahí está su cazuela. No, este es mole, la cazuela de mole, su carne. Por eso le digo que sus tamales, tortillas. Vamos a ver. Aquí vemos la fotografía. En honor a ella, pues la gente le trajo su ofrenda, la primera ofrenda. Al fondo podemos observar cientos de chiquihuites, la ropa que en vida utilizaba, su sombrero. Una de las tradiciones más importantes en el estado de Tlaxcala y de los municipios ubicados en las faldas de la Malintzi. Bueno, pues ya salimos de la casa donde está la primera ofrenda y ahorita nos encontramos en el área de la cocina. Podemos decirles que todas las personas que vienen a dejar la primera ofrenda, pues reciben un taquito, el pan y la sal, como se le conoce en los pueblos del estado de Tlaxcala. Ahora estamos con Doña Gloria. Doña Gloria, si nos pudiera comentar cuánto se gastan en una primera ofrenda y cuántas ollas de mole realizan. Bueno, para la primera ofrenda se gastan como unos 50 mil pesos por todo lo que lleva el contenido del mole y más que nada también pues por las reces que se compraron, ¿verdad? Fueron dos reces, más aparte un marranito y se hicieron seis cazuelas de mole y se hacen tamales, tortillas. Para la primera ofrenda nosotros representa es esperar nuestra familia, nuestro ser querido que nos viene a visitar como por la primera vez. Y todos los familiares también la vienen a visitar a ella dejándole su pan, su fruta, lo que es la tradición y la costumbre de aquí, de nuestro municipio y de México, más que nada. ¿Cuántas personas han recibido desde el primero o recibieron desde el primero de noviembre? Ah, pues muy pocas tal vez pudieron ser de mil quinientas a dos mil personas porque es la primera ofrenda. Y reciben a gente desde la primera hora de la mañana y hasta muy noche, tengo entendido. Sí, claro, se recibe desde las doce del día, antes como once y media se hace el rosario y se empieza a recibir la gente a las doce del día, vienen a visitarlo y hasta hoy, por decir, hasta el mediodía, una de la tarde, igual la gente se acaba de que vienen a visitar a nuestro familiar. Nos dicen que la comida es más importante que incluso una boda, explíquenos. Ah, claro, es más importante porque es nuestras tradiciones y costumbres, nosotros de aquí los mexicanos, más que nada. Y son, claro, que es una como obligación porque son de nuestros ancestros, nuestros abuelitos de antes, que nos dejaron estas tradiciones y costumbres. En Nahuatl, ¿cómo se dice estos festejos de todos santos? En Nahuatl se dice, chasque, tu familiar, tu chpoka o tu cunen, o tu tazin, o tu nantzin. ¡Chap! Gracias por ver el video.